La presentadora de televisión Paula Vázquez de 38 años ha declarado recientemente que está pensando en congelar sus óvulos para poder tener hijos en el futuro. Vázquez ha comentado que aconseja a todas las mujeres de más de 35 años que lo hagan, porque a partir de entonces empieza a ser más difícil y que a su edad ya le gustaría ser madre si encuentra la persona adecuada. Aunque todavía busca tener un hijo en familia, la popular presentadora destacó la decisión de la actriz Mónica Cruz, que ha dado a luz el pasado 14 de mayo a una niña concebida mediante inseminación artificial, algo que Vázquez tampoco descarta. A pesar de que su reloj biológico se lo pide, según ha comentado ella misma, quizá a los 42 años se decida, y es que por ahora Paula Vázquez no para. Además de su trabajo en televisión, también quiere lanzar un libro en la red y hace tan solo unos días ha lanzado su nueva página web.